¿Qué estamos haciendo hoy, Nayeli? ¿Yo viendo el partido de México y Argentina? Es que Nayeli es muy fácil. ¿Creo? No. Estamos hoy en On The Bridge. En un video. Bueno, no, de hecho, ya hablaba antes. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡En verdad, es muy lindo! ¡Ay, ya lo rompí! ¡Ay, pues, ni modo! ¿Es un sandwich? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!